claro que si yo de ya catherine león ya está por ahí en los camerinos también ya con ellos hay por favor que se venga porque ya quiero ver esos modelos por favor espectacular como nos van a dar aunque ya lo tenemos aquí en nuestro sea a ver si nos acompaña miguel por favor miguel murcia como que le dicen el rey del sastre del vallenato el sastre del vallenato imagínate me gusta ese nombre diga imagínese usted mientras le están tomando las medidas que le estén tocando hay un vallenato así súper rico pues espectacular ahora sí le damos la bienvenida a nuestro queridísimo miguel murcia con un fuerte aplauso bienvenido por favor pase pase de verdad que estoy muy agradecido con tener mi familia aquí siempre hemos estado disponibles y hoy quiero mostrarles una gama de trajes que hemos estado elaborando aquí en el aguario porque la verdad los trajes míos no son industriales los trajes míos son personalizados claro que sí quiero que me se me sorprende al día de hoy en esta mañana a ver qué nos tiene que no deja sin bomba súper bomba ok ok hoy le traje le traje usted no copia los trajes míos son únicos sólo hay uno y les traje le traje una gama de colores traje un color rojo fiesta para los jóvenes para traje un color celeste también que es excelente y traje un color negro smoking entonces quiero que lo vean y vuelvo le digo para todos la gente del lago agrio tenemos la clase de trajes que necesiten para damas caballeros y para niños o sea no me pregunten qué hago sino que necesita porque y próximamente veremos en quito un local porque la gente en ecuador estado pidiendo me ha tocado enviar trajes a otros lugares mira aquí por lo menos acaba de llegar este joven ok perfecto ya tenemos el primer modelo a ver si nos acompañan a parte de acá por favor si nos da una vueltita en la pasarela acá ya perfecto muy bien explíquenos un poquito de este traje por favor este es un traje hecho en lino es cuello smoking como se pueden dar cuenta este jovencito le calza esta talla para él precisa porque es un traje clásico y a su vez moderno puede usarse como lo tiene en estilo ve con una camisa de colores puede usarlo con una playera pues es un traje que no se van a ver al lado que si el color negro combina con todos los colores celeste amarillo blanco de todo ok perfecto ya nos acompaña el segundo modelo por favor muchísimas gracias porque este modelo me gusta el color rojo explíquenos un poquito de arroz sino que hay una parte de acá adentro por favor porque es una pasarela es un color rojo un color rojo fiesta con los rojos fiesta con detalles de los botones de colores negros y los ribetes para que realce realce la belleza de las personas que le gustan está bien extravagante colores vivos esto es bien recomendado está perfecto ok tenemos el tercer modelo por favor aquí en la parte de acá adentro aquí tenemos un traje que se usa mucho para matrimonio por decir algo para un matrimonio es un traje azul celeste clásico moderno como se pueden dar cuenta del pantalón es un pantalón entalladito y entubado para cualquiera de estos de estos muchachos calza mire el la plomo la caída de estos pantalones y de estas traje ok perfecto amigos donde lo podemos encontrar en las redes sociales y la dirección donde están ubicadas aunque yo sé que en este momento la ciudadanía se han de está preguntando sobre todo malos caballero me gustó el rojo me gustó el celeste me gustó el negro todos los colores lo que le digo si ve este traje se ve así se se puede dejar clásico y pueden subir ahí y se va a ver excelente y elegante con un jean con pantalón como lo quieran usar y bueno si nos ayudan a pasarela aquí en lago agrio estamos ubicados en la calle jorge añasco y vilcabamba al lado del parque aéreo el kfc ok y para mayor comunidad de nuestros clientes abrimos un nuevo punto en la avenida 20 de junio y tunguragua frente al sindicato de choferes ahí tenemos el punto número 2 y prontamente estaremos en oriente en quito en tupaco un nuevo local para que guau de verdad felicidades muchísimas gracias ok si caterine y julia nos ayuda porque ya terminamos amigos cuando fue la última vez que le dijo su ex no tuvido esto que no le puse una chaquetica tengo chaquetas de damas también tengo chaleco multibusos para la tengo lo que lo que pide también que también tenemos vestidos lindos para ella de verdad estamos sorprendidos yo me voy a poner acá entre medio de estas dos guapuras trasplandeciendo cada uno de los trajes como esto es una pequeña muestra de todo el trabajo que ustedes y opciones ustedes pueden encontrar ahora que también ya mismo se acercan la temporada de los grados pueden optar por estos diferentes tonos de vestimentas para los caballeros claro que si yo en este momento me viste miguel mire de verdad los tres trajes los colores espectaculares me gusta los colores vivos encendidos me voy a este modelo yo no le tomado me deja pero yo tengo trajes que quedé calzan precisos ahorita llegó un cliente iba para quito quito la mata de los de los trajes cierto bien un cliente se acabó de llevar un traje para quito porque si él se pone el traje le va a quedar esta manga muy ancha o muy corta y como se dan cuenta el joven como que si él compra un traje normal en cualquier tienda le va a quedar muy larga la manga le van a quedar toca arreglarlo pero para ello va perfecto bueno nosotros le agradecemos mi estimado miguel y miren las opciones bonitas que tenemos por acá gracias a todos también por habernos acompañado y de antemano también espero que estos autos y les haya gustado